Seguimos compartiendo historias, anécdotas y personajes del Teatro Vocacional Corrientes. Bueno, mis inicios en el vocacional fueron por una invitación que me hicieron para hacer un papel pequeñito, pequeñito, pequeñito. Yo tenía 16 años en una obra que se llamaba La Luz de la Víspera. La dirigía Edgar Romero Maciel y como yo antes de esa edad ya estaba haciendo radio en el DT7, hacía una audición que se llamaba Abuelo y Nieta, con Dardo Mieres, el abuelo de Twin Mieres, y entonces me invitaron a que yo participe. Y de ahí no dejé más, no me pueden echar del vocacional. Ahí te conoces con Pepe. Sí, yo lo conocí a Pepe haciendo esa obra. Yo lo había visto a él un año atrás, vi una función del vocacional en el Teatro Vera, que él y la hermana Elvidita Arigosi eran protagonistas, y a mí impactó ese galán nuevo que había. Bueno, pero jamás pensé en que yo me iba a poner de novia con él. Y bueno, me puse de novia y a los 21 años me casé con él. Y seguimos. ¿Qué otras obras hicieron? Hagamos una evolución cronológica. Muy bien. Y el vocacional, ¿mías o del vocacional? Tuyas. Mías. Bueno, yo después de La Luz de la Víspera, me dieron la facilidad de trabajar en una obra que se llamaba Agua en las Manos, de Pedro Pico. Ahí era la protagonista. Romero Maciel decidió que yo haga ese papel. Después de eso, vinieron tantas. Trabajé en La Zapatera Prodigiosa, mil obras, El Trigo es de Dios, obras grandes como Antigona Vélez, como Una Hoguera en las Tinieblas, que es La Vida de Medea. Trabajé también en... Mira, nosotros hicimos, gracias a Dios, con el vocacional, todo el teatro clásico universal. Y local también, porque fíjate que el vocacional es la única institución que llevó a escena casi todas las obras de Cancho Gordillo y Laniella. Y yo trabajé solamente en una, en la calle de la iglesia. Es decir que... Y después, la última obra que protagonicé fue una obra de don Jacobo Lagner, una margarita llamada Mercedes. Y ahora, hace un tiempo ya me dedico a la preparación actoral para seguir sumando valores a esta institución. ¿Cómo era trabajar con el novio y posteriormente con el marido? Yo soy muy inquieta. Ese es el mayor problema. Y Pepe es muy prolijo y es preciso para todas las direcciones. Y yo soy tan metereta que quiero o corregir o meterme o hablar. Entonces, por ahí a Pepe le resulta difícil, pero le sigo las indicaciones y hasta ahora andamos bien. ¿En qué momento se agranda la familia y cómo compatibilizan todo esto con el teatro? Mirá, por suerte nosotros nos casamos y yo vine a esta familia, Arigosi, que eran... Mi cuñada era actriz del vocacional. Mi suegro era un hombre muy lírico, muy amante de la música clásica. Es decir que era una familia muy culturosa. Así que entonces nosotros veíamos las distintas puestas en escena en el teatro, las actuaciones de la orquesta sinfónica, las presentaciones de libros, de cuadros. Estaban muy habituados a todo eso. Entonces fue llevando y tanto es así que cuando nosotros preparamos una obra de teatro, ya herido Romero Maciel en una pierna, entonces Romero Maciel le deja la dirección a Pepe y cuando nace mi primer hijo le ponen una tarjetita, este va a ser el futuro director del vocacional, siguiendo los pasos de su padre le puso Romero. Porque mi esposo era muy joven cuando asumió la dirección artística del vocacional porque Romero Maciel estaba herido, estaba lastimado, no podía volver y no pudo volver.